Vamos a ver, aquí parece que no ha pasado nada, yo sé que Kim es un artista en eso, está difuminando aquí la realidad. Que el Barça está out of Europe, que está out of Europe, que es que ahora mismo yo pagaría por estar como nosotros. Out of Europe, que mañana a las 12 de la mañana están en Barcelona intentando jonderse, tomando un café y hablar del IBEX o de lo que sea. Porque hay un sorteo y no están, que los últimos cuatro años, tres veces no han estado en el sorteo de subifinales. El gran Barça de Messi, el gran Barça de Neymar, el gran Barça de Luis Suárez, el gran Barça de Piqué, no están en el sorteo de subifinales tres veces los últimos cuatro años. Como si fuera un equipo ya de segunda línea de playa. Y esa es la cruda realidad. Por muchas banderitas, por muchos juguetes del Paraguay, out of Europe. Estáis out of Europe. Y eso es la puñetera realidad. Augusto, no, y estáis fuera, y esta noche dormís, y solo podéis pensar en la Liga Española, y en la Copa del Rey Española, porque en Europa estáis out, out, out of Europe. Y eso tenés que asumir a la calle. De la misma manera, de la misma... Mentira, no. De la misma... De la misma... De la misma...